El artículo de opinión que hoy publica Javier Cercas en el diario El País y que está siendo una de las cosas más comentadas en el día de hoy. Un llamamiento a la rebelión. Así se titula este artículo que sigue. Tenemos una clase política cínica, irresponsable y envenenada por el poder que no trabaja para unirnos, sino para separarnos, que considera el engaño un instrumento legítimo y por él la mínima exigencia ética. Hemos tocado fondo. Si uno se coge este artículo, llama mucho la atención el tono tan duro de Cercas que comienza asegurando. Yo he visto cosas que nunca creí que vería. He visto como un partido progresista, quien voté durante décadas, ha hecho justo después de unas elecciones lo que siempre dijo que nunca haría. Repasa no solo el engaño electoral, sino también como expulsan de Cataluña no solo a los ciudadanos constitucionalistas, que no se identifican con las ideas del separatismo, sino que también sienten cómo se les expulsa incluso de España. También critica el hecho de que se pacte la impunidad a todos los golpistas separatistas, mientras que al resto de ciudadanos españoles, por cosas mucho más pequeñas, directamente estarían en prisión. Y que por todos estos motivos, incluso también por el hecho de como muchos dirigentes socialistas con los que ha tenido ocasión de encontrarse en los pasillos o charlar con ellos, critican abiertamente esa amnistía, pero a la hora pública, de cara a los ciudadanos y de clara a las otras esferas del partido, la defienden completamente sin ningún tipo de problemas. Dice luego, llegados aquí yo solo veo dos opciones. Una es fingir que la realidad no es la que es y que no sabemos lo que sabemos. Y la otra es la insumisión. Se declara, por tanto, antipolítico. Dice que votará en blanco en las próximas elecciones y termina. Señoras y señores políticos, esto no es antipolítica. Antipolítica es lo que están haciendo ustedes. Hace un rato nos estábamos refiriendo al discurso del rey. Y estábamos comentando si le había molestado o no molestado a Moncloa o a Sánchez. Esto sí le ha molestado. Estamos hablando del intelectual de cabecera del sanchismo, el hombre que la apoya. Su hermana es diputada en Cataluña por el PSC. Y para unos yo imagino que esto habrá llegado demasiado tarde y para otros demasiado pronto. Pero en cualquier caso, no olvidemos qué día ha sido publicado. Unos días de menos lectura, de menos audiencia de cualquier medio de comunicación, como es el día 25, que estás tirado ahí en tu sofá, te has acostado tarde, te has levantado tarde. Es decir, todo va tarde. Y luego, como decimos también, ni siquiera va en portada. Está por ahí medio escondido. Cerca te dejamos porque eres una figura y eres un columnista importante para nuestro periódico. Pero tampoco. Tampoco.